Y para terminar de complacer a esta chica verdadera mi asistente vamos a explicar el siguiente problemita el que nosotros vemos en nuestro pantalla y tiene que ver con ecuaciones logarítmicas. Ahora, cuando nos dice resolver eso significa que tenemos que encontrar el valor de X que satisfaga dicha ecuación que lo que tenemos acá como miembro izquierdo tiene que ser igual a lo que tenemos acá como miembro derecho mi asistente. Ajá. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, sencillito. Nos vamos a dar cuenta acá en el miembro derecho de que podemos aplicar lo que es la propiedad de los logaritmos. La que nos dice de que logaritmo su A de M más logaritmo su A de M y esto a qué va a ser igual a que nosotros digamos logaritmo su A de M por M. Bueno, aquí tenemos lo que es la suma A, entonces este sería M y este sería N y este chico y este chico sería este. Dejándolo en una sola expresión me quedaría así, entonces es como que nosotros digamos logaritmo su A que ya dijimos que es el 4 de M que en este caso sería 5 por N que en este caso sería 3 que lo vamos a dejar en paréntesis ese producto. ¿Qué te parece mi asistente? Ahora, vamos a volver a copiar este chico que tenemos acá en el miembro izquierdo. Ahora, según lo que tenemos nosotros acá en esta expresión, bien podemos aplicar aquella propiedad la que nos dice, vamos a ver si hay espacio en asistente. Bueno, hagámoslo un poquito a la izquierda, vamos a ver, digo aquel que le cuento, otro poquitito, tengamos cuidado que no nos vayamos a salir del guacal, o sea de la pantalla. Hoy sí, verbo. Hay una propiedad la que nos dice que logaritmo su A de M igual a logaritmo su A de N, entonces igualamos nada más y nada menos MN, o sea M igual a N, dicho de otra forma. Ah, entonces como tenemos esto chico igual, entonces solamente vamos a igualar MN, o sea este con este. Colocamos acá entonces, 3X más 2 igual, y ya sabemos nosotros que 5 por 3 es 15. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, luego vamos a despejar X con, bueno, de la siguiente manera, este está positivo pasa con signo cambiado, entonces me quedaría 3X igual a 15, está positivo pasa al negativo. Luego, ¿qué te parece si continuamos acá? Bueno, decimos acá entonces, 3X igual a 15 menos 2 es 13. Luego, 15 menos 2 es 13, ahí lo tenemos. Luego, este chico está multiplicando, va a pasar a dividir, o sea, X va a ser igual a 13 sobre 3. Eso significa que el valor de X que satisface dicha ecuación sería cuando X sea igual a 13 tercios. Y prácticamente, de esa forma nosotros estaríamos encontrando lo que es la respuesta del último problema de Arroba Patricia Mendoza. Ahora, pero este chico que tengo aquí a la par se me queda viendo como que lo podemos comprobar. Claro, por supuesto, mi asistente, no hombre, nosotros hasta nuestro asistente tenemos que complacer ahí, verdad, aquí en el canal de YouTube. Bueno, pues vamos a complacerte, mi asistente, quiero ver, vamos a ver. Bien, entonces decimos logaritmo sub 4 de 3, en vez de X vamos a poner 13 tercios más 2. Cerramos, cerramos ese paréntesis, igual, vamos a ver si vamos bien, mi asistente, no hombre, si está chuladita, decía mi abuelito por ahí, verdad. Luego vamos a poner logaritmo sub 4 de 5 más logaritmo sub 4 de 3. Ahora, vamos a operar esta expresión, lo vamos a hacer con nuestra calculadora científica, mi asistente, no hombre, si nosotros tenemos una calculadora chuladita, como decía mi abuelito por ahí, verdad. Vamos a ver. Decimos logaritmo sub 4, ahí lo tenemos, con la direccional nos vamos hacia arriba, vamos a poner 3. Tenemos esta expresión, bueno, ponemos en paréntesis, 13 tercios, otra vez, 13 tercios, que estamos sustituyendo el valor de X que encontramos, más 2. Y si le damos igual, me va a dar como respuesta todo ese número decimal, pongámoslo mi asistente. Ahí lo tenemos, eso significa que el miembro izquierdo vale toda esa expresión, lo que significa, mi asistente, de que el miembro derecho tiene que ser igual al mismo valor, vamos a ver si es cierto. Vamos a colocarlo, siempre logaritmo sub 4 de 5, más logaritmo sub 4 de 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, ahí lo tenemos, vamos a poner todo ese número decimal y luego vamos a compararlo según lo que nos dio en el miembro izquierdo. Ahora, y si nosotros comparamos, nos vamos a dar cuenta de que son iguales. De esa forma, pues nosotros estamos comprobando que esta sería la respuesta, el valor de X que satisfaga dicha ecuación logarítmica. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.